Yo en el revuelo que se armó en algunos sectores, por el anuncio que hizo el presidente de la República referente a la, no a la suspensión de contratos, porque muchos de los contratos ya establecidos y de los que ya están en operación se seguirán realizando, pero ya no habrá nuevas oportunidades para que industrias extranjeras puedan realizar innovación o proporcionar luz eléctrica, sobre todo básicamente luz eléctrica, con lo que llaman combustibles no fósiles, sino combustibles sanos, los que no perjudican a la naturaleza. Y ayer un hombre que sabe algo de eso, Mario Molina, que es premio Nobel de Química, dice que regresar al uso de combustibles fósiles es obsoleto y un error muy grande, muy, muy grande, señaló él. Aseguró el científico que tiene, que se presentó durante la conferencia Cambio Climático, Ciencia y Política en el Colegio Nacional. Las expresiones de Molina se dan en el contexto del acuerdo emitido por el Centro Nacional de Control de Energía, SENACE, que frena proyectos de energías renovables. Espero que esos bloqueos, dijo Molina, son para las energías, si a los que se refiere son para las energías renovables, tiene que ser un problema temporal, porque México ya se comprometió con institutos y con centros internacionales a reducir sus emisiones de gas de efecto invernadero. Así que no tiene caso regresar al siglo pasado o antepasado, cuando buena parte de los ingresos del petróleo, del país venían del petróleo. Recordó que México ha sido uno de los promotores del acuerdo de París, cuya apuesta es dejar de usar combustibles fósiles y empezar a usar energías sustentables. Pero además, el mayor problema que ven algunos empresarios es el desaliento que habrá en México por nuevas inversiones, sobre todo en el campo energético, que fue promovido en 2017 con la reforma energética. ¿La de Peña Nieto? Entonces, sí se ve, internacionalmente es un punto malo para México el que se regrese a estas energías del petróleo y que causan tanto problema. Mario. Todo esto se debe a una estrategia que ha venido siguiendo el actual gobierno para reintegrarle a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio de la producción a gran escala de la electricidad. Como uno de los principales sectores que estaban vendiendo en el sector privado, como parte del sector privado, la energía eléctrica, eran los productores de energía eólica y solar. Entonces, el gobierno optó por impedírselos. Lo que debe hacer el gobierno, lo que tiene que hacer el gobierno ante este hecho es que la propia Comisión Federal de Electricidad asuma la generación de energía eléctrica por medios que no utilicen combustibles fósiles, que era lo que se venía haciendo desde el tiempo que Giriarte estaba en la Comisión Federal de Electricidad, que se inició un gran programa de creación de plantas de energía solar y plantas eólicas. Pero, claro, estoy hablando de tiempos de López Portillo. Desde entonces para acá la Comisión se ha estancado en este aspecto y es importante que reanude esta actividad. Liliana. Y es que además se habla en esta cuestión de que causa incertidumbre nuevamente en que ya había contratos establecidos con compañías que iban a manejar toda esta energía eólica. Y hay otra energía en la foto, no recuerdo ahorita el nombre completo, basada en paneles solares. Entonces, con los generadores estos enormes que hemos visto en diferentes lugares de la República, ya había un contrato. Se ha buscado utilizar energía limpia, que es lo que ahora se está tratando de que se maneje a nivel mundial por la contaminación, por el cambio climático, por todos esos fenómenos que hemos visto agudizados en la naturaleza, por la energía que estamos utilizando en cuanto a combustibles fósiles. Y el que se eche para atrás algo que ya se había contratado, nuevamente causa incertidumbre en nuestro país. Entonces, es algo con lo que se debe tener cuidado, que además es para un bienestar general y no se está viendo eso. Tomás. Se habla de personajes, tres de ellos, mexicanos. Germán Larrea, que está involucrado. Bayeres. El tercero no tiene la relevancia que estos dos. Y se habla que Germán Larrea, en el pasado, tuvo estas fallas tremendas, desde el pasta de conchos para acá, el ensuciar el ambiente. El otro personaje, un río en Torredón, que lo envenenó. Entonces, se está viendo que eso de la energía limpia no puede ser realmente un hecho. Y están viendo esa situación. Lo escuché en un técnico de esta naturaleza, aunque yo no conozco el problema. Oiga, Tomás, pero creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Sí, ¿cómo? ¿De qué? No entendí yo nada. Sí, porque el problema de la contaminación del agua que fue provocado por el Grupo México y el problema de conchos son problemas diferentes. Aquí se trata de la generación de electricidad, que en muchos lugares, el parque eólico que está en Oaxaca, que tiene una gran producción de energía eléctrica para la zona y en algunos otros lugares. Entonces, lo que se pretende es que ya no surjan más de esos parques eólicos. Y el otro que mencionabas, que tiene un nombre complicado y que no me lo aprendí. Fotovoltaica. Sí, ese tipo de energía no genera tanta contaminación ni tanto calentamiento global. Y hay un argumento, pues, creo que poco sustentado en relación al costo del consumidor. Eso es el segundo problema que iba yo a exponer. Que dice este técnico que al propio tiempo se evitó negocios descomunales. Que era mucho negocio para los promotores. No sé, por lo pronto, el otro problema del que habla Mario Molina, creo que eso es absolutamente cierto, que está documentado y eso lo conocemos todos. Pero aquí es complejo, según lo escuché. Desgraciadamente, fuera de algunas cuestiones muy obvias y muy bien definidas, no conozco estos detalles, tantos detalles, que sería yo uno de esos... Sábelo todos, sábelo todos, que no lo soy. Nada más lo escuché, que era un asunto espinoso, por esas cuestiones. Pero lo de Mario Molina, que lo escuché, me parece totalmente cierto. Mario. Mario. Oye, por cierto, los enemigos de la generación eólica, de la energía eléctrica, inventan muchos argumentos supuestamente ecologistas, que desde luego son deleznables. Dicen que uno de los problemas con los grandes molinos de viento o generadores de turbina aérea, que hay, sobre todo en la zona de la ventosa, por ahí, perdón, por donde se vuelcan los trailers en el nudo mixteco, es que llegan los pájaros y se estrellan con las aspas de los generadores, los grandes molinos estos. Entonces, eso es una tontería suprema, porque los pájaros ven y tratan de evitar esta... Como no van a una velocidad que resulte invisible, como en un ventilador, las aspas de estos generadores, los pájaros ven, ven por donde van. Y entonces, simplemente vuelan unos dos metros más arriba y ya no se estrellan. No, pero acuérdate que consideraron que afeaban los paisajes. Ah, bueno, pues, entonces sí, pues, se ven horribles, que no hagamos uno solo en el país. Entonces, son tonterías, son gente que tiene intereses y que le paga a la industria de que abastece de carbón y de combustible a las plantas termoeléctricas. Marcela Vargas Peña, ningún sistema es totalmente eficiente. Los sistemas que ocupan la energía del viento no son muy eficientes y mueren aves, además de que ocupan espacio. Estos productores venden cara la energía. Silvia, no es cierto, porque no hay una infraestructura como la tiene la Comisión Federal de Electricidad, una burocracia costosísima que tiene que ser pagada a través del recibo de la luz que entregamos por quien compra energía eléctrica de fuentes no eólicas. Pero, en cambio, la energía que no contamina también tiene que carregar con una menor carga de gastos indirectos, gastos asociados y que tienen que asociarse siempre cuando se genera energía eléctrica en grandes plantas, ya sea hidroeléctricas o termoeléctricas. Y eso es lo que no nos explicó el gobierno. Si en verdad estaban cobrando caro por la luz o si tenían algún beneficio que habían adquirido de manera ilegal, en ese sentido habría otros caminos, no cerrar la producción de energía limpia, sino establecer juicios contra los que tenían algún tipo de privilegios, creo yo. Pero cerrar de tajo la industria me pareció cruel. No, y además contraproducente. Sí, porque no van a llegar más y los que ya están van a demandar. Sí, y como siempre queda en calidad de chatarra, equipo utilísimo y con una vida útil todavía muy prolongada que pasaría a convertirse en basura, como sucede con otras actividades que ha cerrado el gobierno. Pero además se pone en riesgo la incorporación del país a los que están trabajando por un planeta mejor. Pero eso les tiene sin el menor cuidado, pues eso lo han manifestado varias veces.